Hola a todos, soy Capture the League, mi 107 y yo estamos en un nuevo episodio de mi fanfic Chicos, ha llegado la hora de que dos duelos comiencen Y que pedazos de dos duelos Por una parte, Yonuchi se ha metido en la boca de una manada entera de lobos Y tiene que enfrentarse a Ringo, a Ario y a Marik para salvar el mundo De lo contrario, bueno, se convertirá en un ghoul y su próximo objetivo será Ne, ne, Yugi-kun Y por otra parte, Yugi se enfrenta a Pegasus Con el fin de que puedan escapar de la horde de ghouls que les han rodeado Y puedan reunirse con Yonuchi Tiene que ganar a un tío que honestamente está mamadísimo con o sin ojo milenario ¿Quién creéis que va a ganar? Pues hice una encuesta preguntándoos Y básicamente aquí tengo el resultado Por supuesto, puede seguir aumentando en votos, pero de momento va así Vale, respecto a Yonuchi contra Ringo Tiene en total 370 votos en un día Y un aplastante 75% opina que Yonuchi va a ser el ganador Pero si esto os parece abusivo, esperad que no he terminado Yugi contra Pegasus 394 votos, es decir, 24 votos más Y con un 85% de votos, es decir, un 10% más de apoyo todavía Se lo lleva Yugi Es decir, la audiencia tiene muy, muy, muy clara a sus ganadores Yonuchi y Yugi se alzarán con la victoria sobre sus oponentes Y veremos cómo continúa esto Tendréis razón, os habréis equivocado Pues tendréis que esperar para saberlo Ahora, comencemos con la narración Capítulo número 38 Sangre y sudor Yugi Barsas Pegasus Vamos para allá Rodeados de ghouls Y encontrándose en el campo creado por Universo Thun Oscuro y lúgubre por estar en un Yamino Game Rebeca, Otogi y Yansu observan de forma preocupada a Yugi Que acaba de descubrir que la verdadera y principal razón Por la cual Pegasus creó el arquetipo Thun Fue para derrotar a los dioses egipcios Sumado a este hecho A que el presidente de ilusiones industriales Debe de haber armado todo su mazo Con la intención de contrarrestar las estrategias de su adversario El faraón no sabe cómo ganar el duelo Tiene que haber una manera No hay forma de que el resultado esté decidido antes de comenzar Coloco una carta boca abajo Y termino mi turno Turno 1 Pegasus 4000 life points Mano 2 Campo Metal Zoan ataque Más magia de campo Universo Thun Más una carta boca abajo Yugi 4000 life points Mano 5 Campo Vacío Vamos allá Es tu turno Yugi boy Roba una carta Y vena por mí Mi turno Robo Tomó una carta La puso en su mano Y la miró pensativo Mientras haya monstruos Thun en el campo Universo Thun no permitirá que ataques Y una vez por turno Metal Zoatun puede proteger una o más cartas Del campo de Pegasus de la destrucción A cambio de enviar una Metal Morph del Degal Cementerio Eso significa que su defensa es buena Mi otro yo Él la sintió con la cabeza Ahora mismo no podemos romper su defensa Pero no desesperes compañero Robaremos una carta que lo permita Por ahora defendámonos Sí Invoco de modo normal Desde mi mano en posición de defensa Al guardián Celta convertido El elfo espadachín apareció en el campo Con una rodilla en tierra Y escudándose detrás de su espada Guerrero tierra nivel 4 Ataque 1400 Defensa 1200 En ese momento Pegasus sonrió Activo una carta de trampa continua Tierras de pesadilla Cuando mi oponente invoca un monstruo Yo invoco de modo especial Desde mi deck Un monstruo tun con el mismo tipo Atributo Nivel Ataque Y defensa ¿Qué? ¿Realmente tienes un monstruo que cumpla con esas condiciones? Por supuesto que sí Yugi boy El monstruo que invocaré Alzó su mano derecha Dejó que la oscuridad se acumulase en ella Y tomase forma de carta Y cuando se desvaneció Reveló una carta de duel monsters Será el guardián celta ¿Cómo? Ante los asombrados ojos de todos Una versión de caricatura del guardián celta convertido Apareció en modo de ataque En guerrero tierra nivel 4 Ataque 1400 Defensa 1200 Acabas de Crear una carta en frente de nosotros ¿A qué se debe tanto desconcierto? Yugi boy Soy el creador de duel monsters Solo estoy ejerciendo mi función Activo desde mi mano Las espadas de la luz reveladora Espadas hechas de luz cayeron alrededor de los monstruos de Pegasas Termino mi turno Me turno Robo Si controlo mundo Toon Puedo invocar este monstruo de modo especial Aparece Damar Piatun La criatura apareció en posición ofensiva En versión dibujos animados Y dedicó una mirada pícara a sus oponentes Bestia alada Viento nivel 4 Ataque 1300 Defensa 1400 Ese es uno de los monstruos Que esa mujer alta y rubia Utilizaba en el torneo regional Y entonces Si controlo otro monstruo Toon Destruyo una carta mágica de trampa en el campo Yugi abrió los ojos de par en par Y el faraón entrecerró los suyos Destruyo Por supuesto Las espadas de la luz reveladora La criatura levantó el vuelo Sobrevoló por encima de las espadas de luz Se lanzó en picado hacia ellas Y las destruyó con las garras de sus pies Sin esa molesta magia Mis monstruos pueden atacar Y mientras no controles monstruos Toon Pueden hacerlo directamente ¡Varo! Metal Zodatun ¡Ataca Yugi Boy! El gran monstruo echó a correr hacia su adversario Y se dispuso a darle un zarpazo Con sus grandes garras de metal ¡Compañero! ¡Lo sé! Descarto durante el cálculo de daño A Kuribo para reducir el daño de batalla a cero La pequeña criatura recibió el golpe en lugar de su dueño Siendo destruido a consecuencia de ello Pero todavía me quedó el ataque del guardián Zeltatun ¡Ataca Yugi directamente! El guerrero echó a correr Esquivó con ágiles movimientos al espadachín de Yugi Cuando este intentó detenerlo Lo alcanzó Y le dio de lleno con un tajo Que atravesó su torso de parte a parte Haciéndolo chillar de dolor con todas sus fuerzas A la vez que su ropa se desgarraba Y gotas de sangre caían al suelo Al mismo tiempo que sus life points Se reducían de 4.000 a 2.600 ¡Compañero! Ya lo sabías ¿Verdad, Yugi Boy? Preguntó mientras este intentaba levantarse sin éxito A la vez que sus amigos chillaban su nombre Y Anshu y Otogi sujetaban a Rebeca Para que no correra hacia él En un Yamino Game Los monstruos y los ataques son reales Pasado un minuto consiguió ponerse en pie Pero seguía ardiendo de dolor Continúa Con tu turno ¡Of course! ¡Torn Ends! ¡Mi turno! ¡Robo! Pero luego tuvo que dedicar alrededor de un minuto A esperar a que el dolor se redujera ¿Estás bien, Yugi Boy? Si no puedes continuar Quizás prefieras que la otra alma Que habita dentro de ti Se encargue del resto del duelo Pegasus tiene razón Cambia conmigo Soy más resistente Aguantaré el dolor sin problemas Pero él negó con la cabeza Si no me enfrento a esto Nunca podré hacerme más fuerte Y quizás algún día necesite serlo Compañero Murmuró mirándolo con seriedad Luego cerró los ojos durante unos segundos con resignación Los abrió y miró amenazadoramente a su adversario Activa la carta mágica que acabas de robar Te dolerá Pero es necesario para ganar ¡Activo! ¡Desde mi mano! ¡La carta mágica control cerebral! Su oponente dejó de sonreír ¡A cambio de 800 puntos de vida! ¡Tomaremos el control de un monstruo de tu campo! A la vez que sus life points bajaban de 2600 a 1800 Y sentía una fuerte punzada en el pecho Unas grandes manos emergieron de la ilustración de la carta mágica Sujetaron a Metal Zoatun y lo arrastraron a su campo Así que tomas mi mejor defensa Buen movimiento Pero el monstruo volverá a mi campo en la enface de este turno Espero que sepas darle un buen uso hasta entonces Compañero Ya controlamos un monstruo Toon por lo que podemos atacar Probablemente el guardián Celta Toon tenga un efecto que impida que este ataque lo destruya en batalla Pero si atacas a la dama Arpiatun la venceremos ¡Sí! ¡Fase de batalla! ¡Metal Zoatun! Pegasus sonrió disimuladamente Pero el faraón sin nombre se dio cuenta ¡Compañero espera! Pero no lo escucho a tiempo ¡Ataca a la dama Arpiatun! El monstruo corrió hasta su enemigo Alzó su garra y la destruyó de un zarpazo Reduciendo los life points de Pegasus de 4000 a 2300 ¡Good job, Yogi boy! ¡Has destruido a mi monstruo! ¡Pero ahora activo otro efecto de Universo Toon! ¿Otro efecto? Si un monstruo Toon de mi campo es destruido por un ataque de uno de tus monstruos O por efecto de una de tus cartas Te inflijo daño igual al ataque original del monstruo destruido ¿Qué? ¡Eso significa que mi querido recibirá más daño! ¡Yogi! Ansu cerró los puños con fuerza a la vez que mostraba una expresión de nerviosismo y preocupación Intensas llamas emergieron de las tierras del oscuro mundo creado por Universo Toon Que hicieron chillar al chico de dolor A la vez que sus life points bajaban de 1800 a 500 Y su ropa se chamuscaba Cuando el fuego al fin desapareció El joven cayó al suelo abatido ¡Compañero! Después invoco de modo especial Desde mi deck Un monstruo Toon con ataque igual o menor al daño que recibiste Fueron 1300 Por lo que invoco de modo especial Al brujo enmascarado Toon en posición de defensa Lanzador de conjuro Su oscuridad nivel 4 Ataque 900 Defensa 1400 El puzzle milenario brilló El otro Yugi se apoderó del cuerpo del muchacho Se levantó a duras penas haciendo su mayor esfuerzo para aguantar el dolor Y miró con desprecio a su adversario Nice to meet you Alma del faraón que habita dentro del cuerpo de ese chico Pegasus Todavía no has ganado You are right Pero muy pronto lo haré El end phase me devolverás a mi monstruo Y en mi próximo turno Los 4 podrán atacarte directamente Si tan solo uno de sus ataques acierta Perderás Y aunque colocases la trampa fuerza de espejo Metal Zoatun se reirá de ella El joven frunció el ceño ¡Tu monstruo no volverá a tu campo! ¡Oh! ¿Acaso lo sacrificarás para invocar uno de mayor nivel? ¡Bien! Pero si lo haces Gracias a mi trampa continua tierras de pesadilla Podré invocar otro monstruo No tengo alternativa Sacrifico al guardián celta convertido Y a Metal Zoatun Para invocar de modo normal Desde mi mano ¡Al hechicero negro! Un hombre de negra túnica y magia oscura Envolviendo su cuerpo apareció Y un espadón en su mano apareció Lanzador de conjuros Oscuridad Nivel 8 Ataque 2500 Defensa 2000 ¡Activo! En este momento ¡El efecto de tierras de pesadilla! Ante los serios ojos llenos de frustración del faraón Y su grupo Pegasus creó la carta Y la puso en el dual disc La versión caricaturizada del hechicero negro apareció en el campo de batalla Lanzador de conjuros Oscuridad Nivel 8 Ataque 2500 Defensa 2000 ¡Te presento al hechicero negro tún! ¡Activo su efecto! Una vez por turno Puedo seleccionar otro monstruo en el campo Y ganar puntos de vida iguales a su ataque original ¡Entonces Pegasus! ¡Tú recibirás la mitad de esos puntos como daño! El hombre hizo uso de su magia arcana Para absorber parte de la energía vital del hechicero negro tún Y transferir una parte al cuerpo de su dueño Cuyos life points subieron de 100 a 2600 Luego arrojó el resto en forma de proyectil contra Pegasus Alcanzándolo en el pecho Y obligándolo a retroceder un par de pasos A la vez que se sujetaba con una mano En lugar de la herida con fuerza Pasado el dolor Apartó su mano y la miró sonriente Al mismo tiempo que sus life points bajaban de 2300 a 1050 Estaba manchada de sangre ¿Qué más harás? ¿Yugiboy? Él lo miró con desprecio Por último puedo destruir un monstruo Cuyo ataque original se amenora los puntos de vida que recuperé Gané 2500 Por lo que destruiré a tu guardián celtatún El hechicero lo apuntó con su mano desnuda Creó magia negra Y la dejó caer sobre él Desintegrandolo al instante ¡Bien! Pegasus ya no tiene a meter al zoatún Para proteger el universo tún Y cada vez le quedan menos monstruos Pero Rebeca no estaba tan contenta como él Pegasus también controla al hechicero negro tún Si tiene el mismo efecto que el original Podrá hacer lo mismo que acaba de hacer él Coloco una carta boca abajo Y termino mi turno ¡Maltan! ¡Drow! Activo el efecto del hechicero negro tún Una vez por turno puedo ganar life points Iguales al ataque original de otro monstruo en el campo E infligirte daño igual a la mitad de los puntos de vida que gane El monstruo absorbió parte de la esencia vital del hechicero negro de Yugi La dividió en dos Ofreció una parte a Pegasus Cuyos life points subieron de 1050 a 3350 Y la otra la lanzó contra su adversario en forma de proyectil Alcanzándolo de lleno en el pecho Y tirándolo al suelo la vez que sus life points bajaban de 2600 a 1350 El faraón se levantó medio minuto después Ahora con una sangriente herida en el pecho y una mirada llena de furia También podría destruir un monstruo con ataque menor a los life points que restauré Pero por motivos evidentes no lo haré En su lugar cambio al brujo enmascarado tún a posición de ataque Y entro en mi battle face Hechicero negro tún Ataca a Yugi y voy directamente El monstruo acumuló energía oscura en sus manos y la liberó contra el joven Si Yugi recibe ese ataque perderá Temió Toki mientras que sus amigas observaban la situación con suma preocupación Activa una carta de trampa Cilindro mágico Pegasus Tu ataque será negado Y tú recibirás daño igual al ataque de tu monstruo La magia del hechicero se adentró en uno de los cilindros que aparecieron en el campo Y un segundo después El otro lo disparó Esta vez contra Pegasus Pero él sonrió con maldad Activa una carta mágica de juego rápido Ritual de sangre y dolor Me permite reducir a cero el daño de efecto que fuera a recibir y añadir De mi dega a mi mano Un monstruo de ritual con ataque igual o menor al daño que negué La magia oscura se desvaneció antes de tocarlo A la vez que él elegía al monstruo en cuestión y lo añadía a su mano Renunciado Un monstruo con cero puntos de ataque y defensa Lo que lo convierte en un objetivo válido El faraón lo miró con seriedad a la par que se preguntaba Qué tan poderoso sería su efecto para compensar su carencia de ataque y defensa Al menos tu ataque ha sido negado Pero solo negaste uno Todavía me queda otro Brujo enmascarado tú ¡Ataque directo! El monstruo creó una bola de energía oscura con sus manos y la arrojó contra él Lo alcanzó y redujo sus life points de 1750 a 850 El ataque lo hizo retroceder unos pasos y escupir sangre Además de causar quemaduras en su estómago ¡Efecto del brujo! Si te inflijo daño de batalla ¡Robo una carta! Al menos sobreviví a este turno Pero... ¿Cuánto tiempo más podrás hacerlo, Yugi Boy? Coloco dos cartas boca abajo y termino mi turno Pegasus tiene razón Tengo que acabar de una vez con Universo Tuno No habrá forma de ganar este duelo ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Activo desde mi mano la carta mágica Hoya de la Codicia! ¡Ahora activo de nuevo el efecto del hechicero negro! Pero Pegasus sonrió Me temo que esta vez no, Yugi Boy Él lo miró con desprecio ¡Activo la carta de trampa a posición de fuerzas oscuras! Cuando activas el efecto de un monstruo Puedo sacrificar un monstruo de mi campo para negar el efecto del tuyo Y añadir una carta mágica de ritual de mi deck a mi mano El brujo enmascarado Tuno fue cubierto de llamas negras Que lo calcinaron a la vez que la magia oscura del hechicero negro desaparecía Y Pegasus añadía una magia de ritual de su baraja a su mano ¡Bad luck, Yugi Boy! No podrás aumentar más tus life points ¡Tampoco será necesario! Él lo miró con seriedad ¡Porque después de esta jugada ganaré el duelo! ¡Oh! Impresionantes palabras llenas de confianza Procede, por favor Estoy deseando saber cómo me derrotarás En primer lugar Sacrifico al hechicero negro para invocar de modo normal Desde mi mano ¡A la chica maga oscura! El hechicero se transformó en fuego negro Del que emergió la muchacha tan alegre y vivaz como siempre Lanzador de conjuros Oscuridad nivel 6 Ataque 2000 Defensa 1700 ¿Esa es? Murmuró Rebeca con asombro a la vez que Ansu se llevaba una mano al pecho ¡Oh! Una carta interesante Pegasus ¿Tú creaste esta carta? ¡Yes! ¡I did! ¿Cómo lo hiciste? Esta carta solo existe dentro de mis memorias No hay forma de que pudieras conocerla ¡I don't know! Reconocí un cogiéndose de hombros Fue una noche Mientras dormía Que tuve un sueño Soñé con la ilustración de la carta Su tipo Atributo Nivel Ataque Y defensa Así que la creé ¿La produjiste en masa? No No En aquel entonces Duel Monsters estaba en sus comienzos más tempranos Por lo que pensé que una carta como esa No encajaba con el tipo de juego de esa época Así que decidí dejarla de lado La guardé en una cajita La abrí unos días después Y descubrí que ya no estaba No había hecho más copias Y mi mente había olvidado por completo las estadísticas de la carta Y su ilustración se encontraba borrosa en mis recuerdos No conseguí acordarme de ella ni viendo los bocetos que hice Por lo que simplemente me olvidé de ella Y pensar que tú la tenías El faraón entrecerró los ojos Había obtenido algunas respuestas Pero aún tenía más preguntas ¿Quién la robó? ¿Y cómo fue a parar a Ansu? Pero Ahora que la has utilizado Yo tendré mi propia copia Efecto de tierras de pesadilla Cuando invocas un monstruo Yo invoco un Toon con las mismas características desde mi deck La carta apareció mágicamente en su mano ¡Aparece! ¡Chica Maga Oscura Toon! Una versión de dibujos animados de la muchacha Más alegre, juguetona e hiperactiva que ella Apareció Lanzador de conjuros Oscuridad nivel 6 Ataque 2000 Defensa 1700 Ahora activo Desde mi mano La piedra del sabio Si controlo la chica Maga Oscura Puede invocar de modo especial Desde mi deck ¡Al Mago Oscuro! El hechicero apareció en el campo Y se unió a su discípula Que celebró su llegada con alegría Lanzador de conjuros Oscuridad nivel 7 Ataque 2500 Defensa 2100 ¡Lo que activa de nuevo Tierra de pesadillas! ¡Ve de aquí! ¡Mago Oscuro Toon! Lanzador de conjuros Oscuridad nivel 7 Ataque 2500 Defensa 2100 Es inútil Cuantos más monstruos invoca Yugi Más invoca Pegasus Observó Gotoki con frustración Luego se dio cuenta de algo A propósito Si solo existe una copia de Chica Maga Oscura Tune en todo el mundo ¿Por qué ilusiones industriales Producirían más a cartas Que la nombran en su descripción? Si nadie puede tener a la Maga Oscura Nadie comprará esas cartas Por coleccionismo También yo me pregunté lo mismo Cuando Rebeca utilizó Una carta mágica Contra mi Exclusiva De ojos azules Al parecer Pegasus creó tales cartas Para que la gente A la que le interesase Tener la mayor cantidad De cartas posible O soñase con tener algún día Los monstruos que representan Las adquiriesen ¿Y realmente merece la pena Invertir en los costes De producción de esas cartas? ¿Sabiendo que como mucho Un par de personas Podrán tenerlas? Supongo que serán tan caras Que saldrán rentables Prueba de ello Debe de ser que Pegasus Ha seguido creando cartas así Además Kaiba y yo Estamos participando En este torneo Si perdiéramos un duelo Nos quitarían A nuestros ojos azules Por lo que ya pasarían A poder usar esas cartas Seguro que el anuncio De este torneo Dispara sus ventas aún más Good job Yugi boy Invocaste tu monstruo favorito Pero ¿Qué harás ahora? Gracias a ti Tengo tres poderosos monstruos En el campo Pero Sin mundo Toon Todos serán destruidos ¿Verdad? Pregunto con una sonrisa Él lo miró con seriedad Activo Desde mi mano La carta mágica Ataque mágico oscuro Si controlo al mago oscuro Destruyo todas las cartas mágicas Y de trampa de tu campo Todo el poder del mago Fue acumulado En la ilustración De la carta mágica Y cuando estuvo rebosante De poder Desató todo En una gran explosión Que sumió en llamas negras El enorme mundo En el que se encontraban Si mundo Toon es destruido También los monstruos Toon Lo son Esto dejará vacío El campo de Pegasus Cuyos life points Son 3350 La suma del ataque De los magos de Yugi Es 4500 Por lo que si Pegasus Recibe ambos golpes Perderá La mayor parte del mundo Creado por Universo Toon Se encontraba ya sumido En llamas Por su parte El hombre miraba A su contrincante A los ojos Con seriedad ¡Prepárate Pegasus! ¡Este Es tu final! Pero vamos a tener que esperar Al próximo capítulo Para ver si es realmente Su final O si el corazón del guión También lo beneficia a él O por el contrario Este solo beneficia a Yugi Y a otro no Ya veremos Bueno chicos Con esto despedimos El capítulo Así que vamos con la sección De lectura de comentarios Buf O esta vez Me he equivocado muchísimo Leyendo O O el capítulo Ha sido mucho más largo De lo normal Porque Buf Casi 30 minutos De grabación Y encima Ahora me está troleando La música Porque no se está reproduciendo Tío Me cago en todo De verdad Soy un desgraciado Que siempre debe tener problemas Vale por fin Y todo para que luego Ni se escuche ¿Sabes? Pero es que Basta con subirla Un poquito Y ya me viene Un copyright espectacular De hecho En los dos últimos capítulos Del fanfic He tenido que resubirlos Porque me saltaba copy En partes específicas No sé si en este también O en este habré tenido Un poco más de cuidado En fin El misterioso primer ángel Del juicio final 37 likes 31 comentarios 284 visualizaciones Vamos para allá A ver que me habéis puesto En esta ocasión Se puso interesante El duelo de Yonuchi Versus Ringo Y Yugi Versus Pegasus La cuestión es que Si Yonuchi Sobrevivirá A los tres villanos principales Él solo Y que métodos ultratramposos Hará Yugi Para Con Yami Yugi Para ganarle A los turn de Pegasus Bueno De momento Yugi chiquito Y ya se fue un poquito A la verga Así que el duelo Continúa entre Yami Yugi Y Pegasus Definitivamente Yonuchi No sale vivo De tres duelos seguidos Y sigo pensando Que la carta De Universo Toon Está muy rota Por todo lo demás El cap estuvo muy bueno Me pregunto Que dirá Maury Ahora que se ha conocido Otro efecto más De Universo Toon Que no se sabía Y tengo que decir Hombre A ver Seamos sinceros Yonuchi Ni de coña Consigue ganar A los tres seguidos ¿No? Yo creo que no se spoiler Cuando es obvio No estoy diciendo Que no pueda Solo digo que Desde mi punto De espectador Es imposible Que lo logre O sea Me sorprendería mucho Que lo lograra Tanto Yonuchi Como Yugi Están contra las cuerdas Un solo error Y no la cuentan Pero sabemos Que siempre Sacan las indicadas Para remontar ¿Y qué coño Con lo de dragón? Se me ocurrió Sin más Tranquilo hombre No va a salir todavía Siento Yonuchi Ringo Siendo Yonuchi Besuringo Va a ser sencillo Para Yonuchi Pero Para acabar En el siguiente vídeo De capture Lo que sí Le va a ser difícil Sería contra el Yemi Bacura El que lleva La sortija del milenio Esa trae mucho Bueno, bueno, bueno Veo que aquí Muchísima gente Está subestimando Al pobre Ringo Eh, pobrecillo Dos duelos muy interesantes Y vienen en los próximos caps Siento que la clave De la victoria De Yugi Yatem Será la Maga Oscura Bueno En sí tienes razón Gracias a la Maga Oscura Ha sido posible El combo Que ha llevado Yugi A quizás Destruir Mundo Toon Ya veremos Si lo destruye de verdad Oye A lo mejor Mundo Toon O sea A lo mejor Universo Toon Tiene otro efecto más Que dice que una vez por turno No puede ser destruida Por efectos de cartas Ya veremos Ya veremos Yo no me fiaría todavía De lo que está pasando Pues están muy interesantes Los duelos Por un Langoringo Y Onochi Con el handicap Del monstruo Que causa una victoria Automática en dos turnos Y por el otro Yugi versus Pegasus Y sus cartas Toon Que para nada Están tan rotas Que Konami No solo las pone en banlist Sino que hasta Las elimina del juego Me parece curioso Que la gente ha interpretado Lo que Ringo dijo De que Si Onochi No derrotaba Al primer ángel Del juicio final En dos turnos Iba Iba a perder Lo estáis interpretando Como que es una condición De victoria automática Como Exodia Por ejemplo Es una interpretación Curiosa La verdad Ahora viendo el capítulo Completo No estoy tan seguro De la victoria De Onochi Pero tengo fe Aunque algo me dice Que no saldrá bien De esa batalla Hombre Bien Ya te garantizo Que no va a salir O sea Gane o pierda El pobre va a acabar Un poco molido Eso te lo aseguro Bueno Por fin una evolución Del mago del tiempo Me pareció tenesteño Que una carta tan icónica De Onochi No estaba teniendo Una evolución En realidad Si hay una Se llama Time Wizard of Tomorrow Creo que era Y es un monstruo De fusión De nivel 5 Creo Que el efecto Permite O sea Para fusionarlo Se requiere un monstruo Un monstruo De tipo dragón Y un monstruo De efecto Creo que era Me parece A lo mejor Aquí me equivoco Y el efecto Consiste en que Una vez por turno Puedes destruir Todos los demás Monstruos en el campo Si no recuerdo mal Y entonces Tiras una moneda Y eliges Si eliges Bien O sea Aciertas con el lanzamiento El oponente Recibe daño Igual a la mitad Del ataque original De todos los monstruos Destruidos Si fallas Tu tomas el daño Creo que era así Time Wizard of Tomorrow Honestamente Prefiero mi propia versión En fin Aunque las dos están bien A lo mejor la utilizo algún día Los tres dragones milenarios En el campo Pero solamente Mi favorito es Micelio Es el Micelio Es el dragón milenario Evolucionado Vaya la pobre de Rebecca Sigue con ese trauma Que dejó ese duelo Contra Pegasus Universo de caricaturas Si esta carta Si tiene el físico Creo que no dudaré Ni siquiera dos Creo que no Duraría Ni siquiera dos meses Antes de ser prohibida Porque no joda Te permite atacar Directo Protege tu monstruo Y encima tu oponente No puede atacar No joda Si esto no es una carta injusta Entonces no sé Que cántalo Sería bueno Pero Por lo menos Pues se destruirá Por efectos Bueno Depende A lo mejor tiene algún efecto Que impide que sea destruida Por efectos De momento Ya hemos descubierto Otro efecto más Que no sabemos hasta ahora Un segundo Que se me ha olvidado Darle aquí al bucle En Valle Incluso el mismo Yami Yugi Se sorprendió Y se asustó En otras palabras Los monstruos caricaturas Fueron creados Para romperle círculos A los dioses egipcios Yugi está jodida Yugi está completamente jodido Bueno Creo que no hay otra Creo que O sea Creo que no hay de otra Que aparezca la fusión de Durango Con ojos rojos y mago oscuro Para evitar que los monstruos caricaturas Se violen a Yugi O quizás aparezca una evolución Del mago oscuro De la maga oscura Y como Telkel Solución Telcel Solución A tercera Que Yami Yugi haga honor A su sobrenombre De trampas locas Y alguna trampa loca Que evite el destrozo Que parte le va a hacer Pegasus Hablando de trampas locas Poco se habla De la tremenda trampa Que ha hecho Pegasus Creando cartas de la nada Eso si que es trampa loca ¿Cómo lo hizo? El poder de Yamino Game ¿Va a hacer una encuesta A ver si la gente apuesta Por el prota o el villano? Por supuestísimo Pablo Lo que pasa es que Quiero esperar un día Para que la gente vea Tenga tiempo de ver el capítulo Y no se encuentren con que Antes de empezar a verlo Ya tienen una encuesta Que les spoila Lo que va a pasar ¿Sabes? Por eso lo hago Eh... Me menciona hasta aquí Andrea Yo creo que a Andrea Le encanta mi nombre Que siempre le está haciendo arroba Tanto cuando hablamos por privado Como cuando pone comentarios en Youtube Esto lo puse porque es innecesario Se me olvidó algo comentarte En el capítulo Se me olvidó comentarte algo En el anterior cap del fanfic No sé si Osiris De tu fanfic Su efecto es diferente Pero sí Si me quedo de manera especial Se destruye Y Osiris siguió Ahí ahora A ver el cap El cap está Bueno y aquí le hago Ah bueno El Spouser se lo hice por Discord Sí Eh... Andrea Que vergüenza Comentaste sin leer Sin ver el capítulo Me decepcionas No, no te preocupes Eh... Sí Osiris es el único De los cuatro dioses egipcios Que no va al cementerio Aunque se haya invocado De modo especial Pues esta teoría está muy fumada Pero esto se me ocurre También hablé con Cap esto Que Yugi va a crear un monstruo Que en el creador de monstruos Lo conoce Que sería una fusión Con Osiris Sea una muy loca Y pues que siga siguiendo el vídeo O sea Según Andrea Yugi va a hacer una fusión Utilizando a Osiris Como monstruo material de fusión Una idea Bastante interesante La verdad Esto es solo Que es de que buena coincidencia Sobre que justo Que escribo En Discord Y pues Yonuchi diría Que se lució Pero como siempre Ahora está perdiendo Estoy emocionada Para el siguiente capítulo Y hasta la próxima A ver, claro Siempre los personajes principales Tienen que ir perdiendo Durante el duelo Si no, no es divertido Al que le conteste Al que me contesta Pues sí Es lo único que se me ocurre Si dicen que su mazo Es muy poderoso Que cualquier otro Y pues también Yonuchi Se lució muy bien Qué mal Que no es el prota Sí, es verdad Yonuchi se merece un spin-off Donde sea protagonista La verdad Buenísimo Ahora Buenísimo Habrá que ver Que le dará la victoria A los protas Por cierto, te tengo una pregunta Sobre Anubi Chacal del poder Eh... Bueno, no recuerda Exactamente el nombre Pero bueno Tampoco hace falta hablar Mucho de ese dios Hasta la tercera temporada Ya para ir sabiendo algo de él Me dirías una descripción Paga de sus efectos Que no sean tan rotos Eh... No, lo siento Agustín No hay ningún tipo de Spoiler sobre los efectos En la tercera temporada Conoceremos A ese dios Discúlpame ¿Te imaginas que de repente Al final Judy Aparezca y rete y llegue un duelo? Sería épico, la verdad La verdad sería una gran idea Ojalá que capture y la pruebe Molaría Pero... Oye, vosotros sabéis Que Yugi... Que Yudai En este momento de la historia Tiene seis años, ¿no? O sea Os lo recuerdo, eh Os lo recuerdo Es decir Sí Perfectamente podría Yudai Ver a Yugi En televisión En Battle City Y decir Oh... De mayor quiero ser como él Que pida a sus padres Viajar a Neo-Domin... Que pida a sus padres Viajar a Dominos City Y le reta un duelo Pero hombre Tiene seis añitos Mucha resistencia No va... No va... A dar, ¿sabéis? Ya ni recuerdo Como Yonuchi Perdió sus ojos rojos Ay, pobre No te preocupes Benjamín No es tu culpa Es mía Básicamente Yonuchi estaba Paseando con... Con Shizuka Que habían salido juntos Y mientras volvía a su casa Ya solo Después de dejarla... Dejar a Shizuka en su casa Se encontró con unos cuantos ghouls Uno de ellos le retó Pero Yonuchi le ganó de OTK Así que como no le iban a poder Quitar ojos rojos legalmente Se dieron de hostias con él Básicamente Y... Bueno Yonuchi consiguió salir de ahí con vida Pero... Perdió la carta Yonuchi está muy jodido Tengo una duda Respecto a las cartas negras ¿Qué son? Se explica más adelante Cómo se hacen Si son tipos versiones alternas De otros monstruos No podría repetirse el proceso Y aunque la copia que destruyó Cero Trigual o otra Va a ser en el mismo mono Pero con efectos distintos Ejemplo La última que apareció Fue la maga oscura Podría haber otra copia Pero que tenga otros efectos Me interesa mucho este tema Pero es bastante misterioso Por ahora Lo que se sabe de las cartas negras Es que se crean A partir del poder Del duelista Y... Bueno Del duelista De una... De una parte del alma del duelista Con alguna carta Que signifique mucho para él Y no Eso no es corromper la carta original Es crear una copia nueva Y al crear la copia nueva Pues... Pues es una nueva carta Sin embargo Es algo que solo se puede hacer Una vez por duelista Por así decirlo Así que no No se puede... O sea Capturar a una rebeca No podían crear un ejército De un millón De dragones blancos De ojos azules Como cartas negras O no Solo es una carta Por durista Eh... Me saco el sombrero Con tu fanfic de Yu-Gi-Oh Muchas gracias Alexis Que gusto verte comentar Algo que no sea Pedir el fanfic Cada vez que veo Un capítulo de este serie Y aparece una nueva carta Me gusta imaginarme Soporte interesante Para esa carta Y me parecen muy curiosas Todas estas cartas En relación con el dragón milenario Y el arquetipo tan wey Que te estás montando Gracias Os imagínese yo anoche Usando puramente... Usando un deck Puramente basado en estas cartas Hombre Habría que darle Un poquito más de... De... De soporte Pero se podría... Podría ser, oye Por cierto Captured es algo Que no me ha quedado muy claro A ver, cuéntame Pero el fanfic Será solo de la temporada de Diem O también habrá de GS5-10 Y todo eso Más que nada Porque me gustaría ver Un montón de héroes elementales nuevos Incluso un nuevo tipo de héroes 100% nuevo XD Pues mira, te confirmo Eh... El fanfic se va a extender Hasta Brains Básicamente Tengo ideas Hasta Brains Pero, claro Consigue tú terminarlo Yo, honestamente Dudo mucho que consiga Terminar el fanfic Hasta Brains Pero la idea está ahí De hecho Tengo un montón de ideas Para todas las temporadas Mi cabeza Está llena de ellas Así que Tengo fanfic para rato O sea Tengo para años De contenido con el fanfic Si sigo... Si sigo pudiendo editarlo Y... ¿Qué otra cosa estabas preguntando? Ah Sobre Judai Un nuevo tipo de héroes Elemental O héroes elementales nuevos Mira, te confirmo Judai Del mismo modo Que utiliza héroes elementales Diferentes en el anime Que en el manga En mi fanfic También va a tener Un nuevo tipo de héroe elemental Bueno, de héroe elemental No, de héroe O sea En el anime Utiliza los héroes elementales En el manga Los héroes enmascarados Pues en mi fanfic Un tercer tipo de héroe ¿Cuál es? Eh... 100% secreto Hasta que empiece... El fanfic Que buen... Que buen vídeo Duelo de bosses Me gustó el mazo de Bakura Literal hace alusión Al cambio de corazón XD A este se le pondría A las fuerzas arcana Lo de su último monstruo Recuerda al Nambiric T8 Destiny Leo Como dijo las cosas Bakura Lo de las soldades de Wurz Pues si Estaría difícil para los Delitos profesionales Ganar en XD Apenas que tengan a Shooting Nitro War O Quasar Y sacan la nueva Dragon A ver si se tumban 4 o 5 de ellos por turno Ya se... Ya sin sin cross Uno que tenga 10 de dragones Con 5 o 4 dragon Future Fusion Ni Dragon Mirror O otro... Bueno, mucho texto Pues Pegasus Si es poderoso Aún sin ojo Recuerden que derrotó a Kronos Y buena parte juntos Que lo nerfen Ya es otra historia Pues si Yo quiero Osiris Waifu De per... De per... De perdida Que sean como seguidoras Si, si Debería Debería hacer Osiris Waifu La verdad Discípula de Osiris Se llamaría Yo confío en Yonuchi Es el único duelista Al que realmente respeto Bueno, mira, bien Este muchacho Me llena de orgullo Me recuerda a mis tiempos Como vigilante Donde maderaba al criminal Es usando los hologramas De mis dijiro Como mi disfraz personal A pesar de ser un villano Está aprendiendo de manera honrada Grande Ringo Quizás este todrista De gorra roja Y con poderes de tiempo Debería aprender un poco de Ringo Me pregunto a quién te referirás Uf, golpe bajo Aunque técnicamente Su mejor monstruo Es el Gearford de Aliexpress Esa cosa sí que está mega rota Jeje Si Yonuchi gana Se acaba la serie Entonces ya sabemos Que va a perder Excelente lógica Por parte de Edo La verdad O tal vez no Tomando en cuenta Que tú quieres hacer algo diferente Al anime Siempre era molesto Que el prota Debe ser siempre Quien resuelva todo Tal vez aquí Será diferente Si es verdad Eso Eso también he intentado Yo un poco evitarlo Por ejemplo En la primera temporada Si hubiera sido el anime A lo mejor Yonuchi perdía Contra Ringo Y Yugi tenía que derrotar Primera Bácura Y luego a Ringo En el dolo final Pero no Yo aquí hice que Yonuchi se luciera Y venciera a Ringo En la primera temporada En Yono No quiero cuestionarte Bro Pero es literalmente La misma carta Pero ahora hecha De CGI Ah Hombre La misma carta Ah Te refieres a la ilustración Es lo que he encontrado Edo Puse Yugi O Time Wizard Fanart Y ese fue el que más me gustó Imagínate como serían los demás Si ese no te convence Vaya campo de dragones Boomer se montó Solo con sacar al mago del tiempo Se evoluciona un renace el monstruo Ya parece del actual y todo Hay que reconocer que Yonuchi se la sacó Yami Espera un momento Estoy dibujando la carta Que nos salvará el próximo capítulo Che Dibujo una buena carta La verdad El hechicero negro Buena esa ¿Qué opinas de los animes Mejiro Academy y Black Cover? Mejiro Academy nunca lo he visto Pero conozco Conozco a Deku Y no me cae mal Es un buen chico Eso sí All Might Espectacular Ojalá algún día se le vean los jodidos ojos Y eso es un Esto Black Cover No sé mucho Y si esto es un punto positivo para ti A diferencia de Yu-Gi-Oh Cuando ambos animes vinieron a España Vinieron con los nombres originales japoneses Un segundo Black Cover Me suena Pero ahora no caigo Un momento Déjame buscarlo Black Cover A ver Black Cover ¿Qué es esto? Ay coño He escrito Yu-Gi-Oh Black Cover Estoy pendejo Vale ahora Black Cover A ver Imágenes Vale no No me suena de nada No no Habré visto el nombre un montón de veces Pero no caigo No caigo Joder 14 minutos llevo ya tío Por lo menos Yu-Gi-Pegasus Está en un Yamino Game Así que el faraón puede crear las cartas Que le salgan de lo más profundo de su corazón Exacto Exacto De hecho Pegasus ya lo ha demostrado La verdad Gran episodio del duelo de Ringo y Yonuchi En realidad lo predije pasando de un Pensando en un posible revanche de tu fanfic Que sorprendentemente acerté Realmente me esperaba el Yonuchi versus Río Y sorpresa de mi parte De saber que en el manga Se pelaron y querió De hecho lo one shoteó Supongo que dice Admito que me esperaba ver algunos cambios más En la estrategia de Ringo Pero este Pero ese último que invocó Ya se ve como uno de los más épicos Que hiciste hasta ahora A ver Es que tampoco quería que Ringo Perdiera su esencia ¿Sabes? Y más con su efecto de victoria automática Otro que lo pensó Katsuya la tiene complicada No estoy seguro de quién puede ganar este duelo Aunque si debo apostarle iré a Ringo En su primer duelo también le fui a Ringo Y fallé Pero esta vez sí confío Esta vez sí será la buena Mira aquí tenemos a una persona Que votó por Ringo Grande Pedro Sea lo que sea Este duelo va a ser uno de los intensos hasta ahora Del duelo de Yugi vs Pegasus No tengo mucho que decir Más que tu Pegasus Es como personaje muy interesante Sobre todo por su razón de crear el deck toon Y muy inteligente Por más Dios que sea los desescripcios No son toon Así que no podrán atacar Ni defender al jugador De los ataques Siendo una estrategia excelente Para enfrentar a criaturas tan fuertes Y si debo comentar algo más Para que se los arreglen Para ganar es un ¿Se viene Gandora? ¿Puede ser? Puede que no Pues nada No tiene mucho que ver Pero Bueno y aquí Aquí se pone a hablarme un poco De De Saint Seiya Así que lo voy a omitir Para no hacer más largo esto Solo tengo una pregunta ¿Quién es Aspros? Por cierto O sea por lo que dices Parece que este tal Aspros Es bastante poderoso ¿Pero quién es? No me... Es... Es el caballero de Géminis De... De Next Dimension De los Kambas Es otro que no conozco ¿Quién es? Bueno chicos Con esto despedimos el capítulo Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el siguiente episodio Como siempre Muchas gracias a todos los que estéis En el modo estreno Comentáis Dais like Veis el capítulo después Y todo eso 16 minutazos tío Se me ha hecho larguísimo esta vez Adiós Gracias a todos los que estén